Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.